Hola chicas y chicos, primero un día más al canal, si os apetece acompañarme durante el primer encuentro de Vlogger en Belmoda te vamos a ver el vídeo y os cuento todo lo que hicimos Hola chicas, el día 30 y 31 de enero tuvo lugar en Belmoda, el salón de la boda y la comunión en Granada y me invitaron al primer encuentro de Vlogger, aquí está mi acreditación que lo organizaron el taller de Regina, Miss Pretty, Luso Cake y la Escuela Superior de Imagen de Ander bueno, estoy muy muy contenta, nos lo pasamos genial y os lo voy a dividir en dos vídeos un vídeo hablando del sábado y otro del domingo porque si no se va a hacer eterno el vídeo ya que además os grabé Vlog entonces os voy a contar un poquito, os voy a enseñar lo que nos dieron y aparte os voy a ir poniendo imágenes del día en sí entonces van a ver un vídeo del sábado y otro del domingo empecemos con el del sábado bueno, está el día 30 de enero a la 11 que hemos quedado en la entrada principal para darnos las acreditaciones una vez que teníamos las acreditaciones, Silvia y Gema nos acompañaron a su stand primero pasamos por el de Ander porque está muy ocupado ese día ya estuvimos con ellos y entonces pasamos al stand del taller de Regina y de Miss Pretty el taller de Regina es una boutique que está en Alcalá Real que realiza tocados, vestidos de novio, de novia, de madrina y tiene unas cosas preciosas, nos dieron el catálogo de esta temporada y tiene unos vestidos maravillosos que además desfilaron y bueno, es que son alucinantes Gema estaba preparando el desfile y entonces se quedó con nosotros a Silvia que nos dio una masterclass de imagen personal de estilo y la verdad es que nos había preparado una presentación super guay y que nos la estuvo poniendo en ordenador pero la verdad es que teníamos al lado a una orquesta de boda y no paraban de tocar el bling que es que acabamos todas con la cabeza pero la verdad es que a Silvia se le ocurrió un montón nos ha enviado luego a toda la presentación para poder seguirla y para poder tenerla para cualquier duda y nos estuvo explicando pues los tonos que mejor nos van según nuestro tipo de piel según nuestro color, las distintas texturas que se puedan utilizar el mejor look para una entrevista de trabajo tanto con el maquillaje como con el vestuario lo importante que es adaptar el vestuario a la forma de tu cuerpo a ser consciente del cuerpo que tienes y que por mucho que te guste un estilo, si no te queda bien es que va a aparentar que va a quedar muy mal entonces nos puso muchos ejemplos, fue muy dinámico y pasamos un rato súper súper agradable con ella es un encanto de chica os voy a dejar abajo todos los links a sus redes sociales para que la conozcáis es personal chopper, se encarga también del maquillaje para novias de recogido es súper completo todo así que os voy a dejar abajo para que la conozcáis y también todo lo relacionado con el taller de Regina después de las charlas, la verdad es que se nos pasó volando el tiempo pero entre que entramos un poquito más tarde de lo que teníamos previsto y que teníamos que estar a las 12 y media en el desfile pues la verdad es que se pasó volando la charla y bueno, es que no fue charla en plan es que fue súper ameno, fue una conversación y estuvimos muy muy contentas y nos entregaron una bolsita a cada una con un detalle que nos dejó a todas alucinadas y es que nos dieron a cada una un tocado del taller de Regina y son una preciosidad os voy a enseñar el que me tocó a mí es este que es como un turbante y me encanta el detalle de aquí de la puma la florecita, la piedrecita en verde queda súper bonito, ya me lo probé y bueno, es que ahora como llevo el flequillo postizo pero bueno, voy a intentar ponérmelo para que os hagáis una idea pero bueno, es que no me estoy ni viendo así que puede ser peor pero bueno, es que es precioso a las dos y media, como os he dicho teníamos el desfile y pasamos a ver el desfile en el que desfilaban modelos de Stefan de Ana Torres, de Manila y del propio taller de Regina que a mí fueron los que más me gustaron, desde luego os voy a dejar ahora las imágenes de este ratito de por la mañana si caray, lo que me da más encima es todo está ahí detalle es que, a ver yo doy pequeños talleres y tal no lo hago mediante blog pero lo hago mediante presencia porque me resulta más dinámico y tal entonces, he preparado una pequeña presentación para vosotras vale, soy exclusiva para vosotras y me gustaría pues después de que nos explicara un poquito de moda y de hecho, vamos a ver el desfile aquí ya está preparada la pasarela y de hecho, vamos a ver el desfile 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 como habréis visto ya, pues habéis visto cómo fue la entrada la parte del desfile y bueno, una vez que terminó el desfile volvimos al taller de Regina al stand y se me habían enseñado las chapitas tan bonitas que no habían hecho esta de Miss Preti que pone soy la Miss Preti del universo y esta con el taller de Regina súper, súper, súper chula y las llevé puestas todo el rato y bueno nos habían preparado un cóctel allí en el stand nos dieron cava y luego nos dieron sacaron jamón, queso, colina y además vinieron a darnos desde Chambal Royal del que está en la calle Mesones de aquí de Granada unos bombones que estaban de muerte de vicio, vamos es que eran espectaculares son estos bombones de chocolate blanco con polvo de frambuesa y rellenos de un licor que no sé cuál es pero es que están buenísimos buenísimos y bueno nos dieron dos a cada uno en la cajita aquí ya falta uno porque no pude evitarlo pero aquí nos dieron también a probarlo y es que están es que están buenísimos ¿ves? son así y están una mezcla de sabores en la boca espectacular es que me encantó me encantó bueno la mañana acabó aquí pero yo volví luego por la tarde con Rocío, Contati y con María Ángeles y estuvimos dando una vuelta por distintos stands y estuvimos luego en el desfile que además desfilaba la escuela de imagen integral de Andes y con un desfile de bodas temáticas que estuvo muy muy chulo os dejo ahora las imágenes pero antes os enseño porque estuvimos también viendo otra otras empresas esto fue por la mañana en realidad pero bueno estuvimos haciéndonos fotos en Chocolove Eventos que tiene tanto como la música Photocall tenía una fuente de chocolate que estaba espectacular y hacen fotos con croma bueno pues esta es la foto que nos dieron porque la verdad es que no sabían estas las fotos o sea no era con el lo que normalmente lo usan me había hecho ahí una especie de croma pero bueno esto es Tati vale y esta soy yo con esta cara y esta fue la foto que nos dio de recuerdo pero bueno esto la verdad es que gracioso para el recuerdo luego también estuvimos en otro de esos fotomatones porque eran los que más había esto es de Zappa Flash Zappa Flash Zappa Flash y bueno pues aquí estoy con Tati como María Ángeles y está te podías elegir con lo que quisieras disfrazarte y quedó muy divertida pero bueno un poquito mal encuadrada estuvimos viendo el desfile por la tarde así que nos dejo con las imágenes de por la tarde y si os interesa ver qué hicimos el domingo os espero en el próximo vídeo adiós Rocío ahora descanso para merendanos como los zoros Rocío ya has decidido que se caspa ¿has decidido con quién? y con todo Menor María voluntarios por favor dejar comentarios bueno va a decidir a ver si sale un video de para el sofá aquí bueno ya estamos por la tarde así que a ver un desfile que va a salir también distribuciones duende y me han dicho que va a ser espectacular así que aquí estamos para tomar notas ¿de quién? de distribuciones duende maquillaje y bueno mira dónde está Silvia y bueno que está ahora mucho más lleno que esta mañana porque esta mañana esto estaba vacío pero ahora se ha llenado y hemos tenido que salir corriendo después de una cola y ya está que ahora ya cuando empiece el desfile o grabo como esta mañana que se casa que se casa por favor pero que día lo que amigo a ver si tengo que mirar en la agenda Rocito por favor que le mille bien a ella que se casa que se casa señora la chaquita no la rap rocío está indignada no le gusta la colección no le gusta la no le gusta la que ella me caso me caso ahora cuando cuando paso por ahí no hay que ese era el mío que yo lo vi antes ¿vale? ¡Este era! 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 Pero el futuro es muy amplio y el equipo creativo de la Escuela Superior de Imagen de Andé lo muestra con el último diseño de esta colección. ¡Suscríbete al canal!